un abatido, queda el de abajo bueno, matado tengo más gente, tengo más gente ¿dónde? ¿de arriba? no sé, pero ¿quién tiró? traqueado, traqueado buenísimo ahí oye bro, ¿qué es este racismo? todos son negros y yo soy un blanco yo en verdad la llevo porque la otra gente me ve en plan, pero yo con mi pantalla veo perfectamente esas esquinas en cualquier sitio pues me he puesto la configuración para ver en zonas oscuras que se ve súper claro en plan, y se ve súper bien ¿a dónde, compas? ¿a dónde queráis? ¿a un poco tarde? un poco tarde la verdad pero bueno estoy por aquí ¿ahí va? ¿ahí va? ¿arriba o qué? ¿a un poco tarde? no, no está un nivel ¿a un poco tarde? ¿a un poco tarde? bueno la gata estaba tombado bueno, bro, pues yo no hice nada yo lo que estoy haciendo es caminar me dolió oro en el corazón no, bro, sabes que ya no quiero me mata, me mata, me mata no me he podido mover no, no, tranque tranque, pelea al matarlo no, 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 no ¿morto ese? no sé si hay más tiene una utilizada, es probable que sí si, hay más gente, más gente escucha paso hay más gente arriba, arriba, aquí 49 mira, mira, era ese era ese wow esto es 2 millones si yo estoy aquí 3.000 let's go agarros antes y luego si, pero guardaros un poco de paz nada, se pasa, no vayas con 100.000 ah, que poco iba a atropear a la full, eh no te vale otra batido ahí hostia aquí ha batido uno, eh este caso hay, hay un equipo entero en este de aquí que acaba de reanimar el que tengo aquí para apuntarme arriba, si podéis batido otro por izquierda yo no tengo ángulo para ir para nadie, eh ha batido uno ¿el de aqui otro? el de aqui arriba le ha batido ya, me cago en la puta ha tirado uno eh ¡ah! que esta aqui el joder puta joder, hermano, que susto no, esta buqueado, este coche esta buqueo le he pillado yo tengo uno ya estos vienen estos vienen WTF lo veo ahi marcado ahora si madre los matamos a la vez tu ni se tumbaron ni salio abatido vamos a cerrar el bounty tenis otro WB no 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 yo tengo oh eso me lo tienen fantasma mira que rico que no llevan yo me tiro aquí eh me tiro aquí ya te veo allí venga va este es mi mochita el par batido uno no no me siento mal no me ha visto a nadie tío son manquisimos los pobrecitos me siento mal no me ha visto a nadie aquí va a ir gente eh va a ir mucha están cruzando están cruzando vemos los que están cruzando por abajo izquierda abajo izquierda te están matando bájense uno crackeado ha batido uno otro batido me ha ido marcar me ha ido parando al frente me ha ido parando al frente de la tienda o de donde de al frente de una casa de por aquí de por aquí al frente también tiene gente no puedo no puedo cubrirse no puedo cubrirse campers de mierda mira tiene gente al frente y en la casita de la tienda ¿por qué no me la remata? ¿todo el aire? ¿lo que mierda es? no remata ¿te rematas tu? ¿cuarta? se están peleando aquí hay que arriba se están peleando por aquí vea uno vea uno están pegando desde abajo el de la tienda el de la tienda batido me lo remato yo le dame mis cosas posu ¿se han ido? se cogieron la oven a ver muerto el equipo yo le doy al del coche no se en tienda ya no hay nadie o si? no se vale vale se han ido estos aquí del campo el de treino se está apuntando voy voy contigo Ah, lo que pensé es que he mirado mi nivel del tuyo. Abatido, abatido el de Trenca. Te lo remato, te lo remato. Ojo enfrente, ojo enfrente, eh. Frente derecha. Eh, ¿dónde está? Ahí. Está más abajo. Está el brazo, el brazo. Ah, bueno, está abajo. ¿Y el de G? Ah, está por dentro, brío. Abatido. No creo que le dé tiempo a rasear. Está raseado, tío. No lo sé. Bueno, por aquí yo acabo de matar a uno que no sé de dónde salió. Tengo gente, tengo gente aquí. Aguanta, aguanta. Un abatido. Queda el de abajo. Bueno. He matado. Tengo más gente, tengo más gente. ¿Dónde? ¿Arriba? No sé, pero a quién tiró. Traqueado, traqueado. Buenísimo. No, no, no. El Archie literalmente me acaba de salvar el culo. ¿Dónde está abajo? Eh, yo soy por aquí, chavé. Lo siento, eh. Estoy por aquí, eh. No, no, andré. Lo siento, tío. Es que largas, eh, margas azul. Está morada. No, llega hasta aquí. No, llega hasta aquí. ¿No te lo he quitado? No, yo tampoco. Ya, 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 ya. Yo creo que se lo subo por el cable de la izquierda no se da cuenta. Mira, el Edu ya se la jugó. No, yo subí por adentro. Vale, avísame. Subo, subo por el cable de fuera, eh. Tienes que subir ya. Mierda, la he liado, ¿no? Es quitar la marca de la mano, ¿ah? Derecha, derecha ahí. Bueno, no le he dado. Vale, yo estoy aquí para salvar. Exacto, bro. No, no, no. Me asusté fue porque me podía matar. Se ha ido, se ha ido para atrás. Se ha ido para atrás de allí. ¿Por qué estoy apuntando? Me he visto ahí para la barca. A ver, te ha ido. ¿Quién se lo lleva? 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 ¿Están siguiendo las guarras? ¿Hay unas sinplacas allí? Cuidado, Archie. Oye, son buenos estos. Mándalo ya. ¿Te ayudo, Archie? ¿O es bien? No, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, me lo llevé yo! No, no puedo parar. ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! Venga, ¿qué pasa? Madre mía, lo que acaba de hacer, Archie. ¿Quién era delante suyo, tío? No había subido al camión. No, te voy detrás. No había subido al camión. Y al saltar por ahí de delante... Tengo el camión debajo yo, eh. He saltado delante, tío. No, madre. Me están pegando desde todos lados. Te va a subir, te va a subir. No, no lo maten al rey. No lo maten, no lo maten. Para que reviva. Y así hacemos más kills. Y así hacemos más kills. Y así hacemos más kills, ¿no? Exacto, no lo maten. Es la rata. Si te sube... Hombre, si te sube lo matas, pero si no... No te... no lo matas. Nada, nada. Voy contigo. Pero yo estoy subiendo por el otro lado. A lo mejor te sube, eh. A lo mejor te sube, eh. Nada, déjalo, déjalo. Ayuda, por favor. Joder, joder. Abatigo, el que te está disparando. Abatigo, el que te está disparando. Abatigo, el que te está disparando. Terminó el rey, ¿no? 3 para 4. Yo creo que está en derecho. Bueno, no creo que está en nada. Pero... Están aquí. Muy bien. Aquí tienes un okum. Aquí está. Adiós. GG, bro. Qué buena. GG, bro. Si me encanta ganar con las A, bro. Así, tipo. Chino. 13, 14, 11. Dolly. Qué buena, bro. Me gustó la parte. Yo me voy ya, eh. Me voy a comer, dale. Vale, bro. Me gusta, bro. Fue una parte. Vale, vale, gracias, unfinished. Eso ya tö endured Veloc detector. Ya hasta el baño. Ya amor, ya se studios. Adiós. El elevador. Recuerde. Recuerde.